Disculpa, el plonasmo, joven. Pero a todos los habitantes de esta ciudad nos concierne, ¿no? Y justamente tiene que ser radical porque hay que cambiar cosas que ya no funcionan. Sin embargo, este poder radical constituyente está siendo limitado por el poder constituido. En este caso, las instituciones y los gobernantes, que no quieren que buena parte de las cosas se modifiquen porque, bueno, de esa manera se mantiene el status quo. Y una de las formas de controlar y de restringir esta participación radical metiendo ellos las manotas, ni más ni menos que con 40 candidatos designados. Que nadie votó, que nadie quiere, que nadie conoce, que no fue controlado. Eso va a ser de dedazo. Pero ¿sabes qué pasa? Que los otros 60, ¿no? Que uno podría pensar que tampoco, o sea, que sí iban a votar por ellos, no sé qué. También son de dedazo, ¿no? Sí, claro. Porque los únicos que de verdad están haciendo algo por ser, este, no sé, reconocidos por la ciudadanía son los independientes. Porque los demás partidos, cuando salgan en la boleta, no van a escribir los nombres. Solo van a salir los logos. Entonces tú le vas a dar, ¿no? Por un partido. Y entonces, de acuerdo a su porcentaje de votación, vamos a ver cuántos entran de la lista. Y es como tenemos el esquema de... No tiene sentido. ¿Cómo debía haber sido, desde mi punto de vista, un constituyente ciudadano? En vez de estar eligiendo personas y partidos que no tienen sentido, tenemos que estar decidiendo sobre qué proyecto de ciudad queremos. Entonces estaríamos diciendo, bueno, queremos una ciudad que sea democrática, que en vez de que haya elecciones de candidatos, tengamos una asamblea donde todo el mundo discutamos los problemas de la ciudad. O queremos una ciudad gobernada por una pequeña monarquía, ¿no? Donde ni siquiera tengamos que elegir a las personas. O queremos hacer un estado número 32. Ese tipo de opciones, de qué ciudad queremos, qué ciudad nos gustaría tener para las próximas décadas, es la que deberíamos estar debatiendo. No sobre los candidatos, pero desafortunadamente tenemos un esquema basado primero en la personalidad, en los partidos antes que los proyectos, claro. Entonces, pues tenemos el bodrio que tenemos, porque tenemos una cultura política que tenemos. Y además, la propuesta que se va a discutir es una propuesta que se está construyendo ahorita, también por un grupo de notables, entre los que está Juan Ramón de la Fuente, que pasó por la UNAM y eso me hizo bueno. Era malo porque era parte del gabinete serigista, pero se legitimó y se volvió bueno cuando entró a la UNAM y en fin, ¿no? Está Juan Ramón de la Fuente, está este señor que ha pasado por todos los partidos. Porfirio Muñoz de Edos, que no le niego que es un tipo que sabe, conocedor, pero bueno. Pero es un viejo lobo de mal, digo, estuvo desde el gabinete de López Piquillo, como es el que es la educación. Y así varios personajes, ¿no? Ellos son los que van a presentar la propuesta de Mancera, en torno a la cual van a discutir los 100 constituyentes. Y ya que estamos hablando precisamente de los partidos, ¿quiénes son los candidatos que van a discutir? Fíjate, por el PAN está Santiago Krill, Margarita Saldaña, Mauricio Octave, Kenya López, Carlos Gelista y Teresa Gómez Montt. Al menos los cinco primeros, ¿no? Porque es una lista como de... No, es una lista de 60. Es una lista de 60. Pero mira, ahí te va el PRD, ¿eh? No, espérame, perdón. Nada más, o sea, del PAN, Santiago Krill, ¿no? O sea, el tipo, viéndolo en dos sentidos, ¿no? El tipo Sávez, es un tipo instruido. Sí, sí. Formado. Pero que pertenece al grupo de Vicente Fox. Pero la otra cuestión que él tiene, pues él fue secretario de Gobernación, fue candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Candidato a la presidencia. Buen candidato a la presidencia. Candidato presidencial. Ha ocupado cargos en el partido. O sea, tiene sus bemoles el tipo, pero... Pero es alguien ya de la casta, ¿no? Sí, no, es una casta panista. Ya sabemos más o menos por qué línea iría él, ¿no? Ah, es el otro. Es el número duro del partido. ¿Del PRD? Mauricio Tave. Mauricio Tave fue también jefe delegacionado, diputado, ¿no? Sí, es un político joven, más o menos de nuestra edad. Licenciado en Administración Pública por el Colmex. Y bueno, ha sido desde dirigente juvenil hasta actualmente dirigente del PAN capitalino. Tendría cierta legitimidad para poderse integrar, al menos, de los partidos. Claro. No, pero él está ligado a este grupo de mafiosos que... Los que controlan el PAN en el DF. Principalmente la delegación Benito Cuario. Pero mira, vamos con el PRI, porque si bien el... No, no, espera, voy con el PRI porque ellos sí ponen, al menos, el PRD y Morena hacen el intento de poner candidatos ciudadanos, ¿no? No militantes. No militantes del partido. Pero personalidades. Sí, pero de todas formas... Pero también que personalidades. Ahorita vamos a decir cuáles. Bueno, vamos con ellos, pues, porque del PRD son puros que han estado sindicatos, etcétera, etcétera. Nadie los conoce. Cuadros del partido. Exacto. Pero del PRD, ¿no? Y me sorprende que esté Cáted Artigues, ¿no? Estamos en el PRD. Estamos en el PRD. Ve en la posición 1. Sí, Cáted Artigues que es periodista, le escriben en el Universal, trabaja, es colega de TV Azteca. Es conductual. Ya me lo decía para molestar aquí a ver. No, no, no.